hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo vidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada general comenzamos con el signo de capricornio para el mes de febrero y capricornio como siempre vamos a ver todo lo que te va a suceder en el trabajo en la salud en el amor y como no en la economía vamos a comenzar capricornio con el trabajo comenzamos con los que no tenéis trabajo vamos a ver capricornio te veo trabajando en dos lugares distintos pero no me sale esa formalidad capricornio tienes que aguantar un poquito en uno de estos lugares porque finalmente digamos tú tendrás la oportunidad de estar como mucho tiempo como con un contrato de por medio no entonces en uno de estos lugares que a mí me marca mucho que sería el lugar donde tú estás como de tarde noche o algo así pues que en ese lugar tú vas a tener la oportunidad de quedarte que aguantes un poquito más bien que lo mantengas todavía que te van a ofrecer quedarte ya bien capricornio vamos a seguir con los capricornio que estáis trabajando los que sí estáis trabajando que te van a ofrecer quedarte ya bien capricornio que estáis trabajando los que te van a de Bien, te llega una noticia de repente aquí en el trabajo que tú no la percibes como buena noticia, entonces, es como si tú pensaras, ah, esto ya, es que esto ya se me estaba ocultando de hace tiempo y esto me lo dices así de repente, entonces yo tengo que cambiar muchas cosas de mi vida para poder llevar a cabo este cambio que tú me estás haciendo, ¿bien? Entonces veo una mala noticia para ti, mucha confusión, mucho que hacer, mucho de pensar qué hago, sigo, no sigo en este trabajo, entonces, esta confusión la vas a tener, Capricornio. Yo seguía, yo seguía porque, mira, muchos de vosotros, por cómo se ha dado la situación, pues digamos que será, este cambio será temporal, ¿bien? Pero temporal de dos semanas, como mucho, como mucho, ¿eh? Entonces yo de vosotras no tomaba todavía una mala decisión por el impulso, las cartas que, bueno, que sí, que es cierto que esto se sabía, que tú como que venías intuyendo, pero mira, me lo dices en último momento, ¿no? Pero que no tomen ninguna mala decisión por impulso, muy importante. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas, Capricornio, vamos con los que sí estáis trabajando, pero que en este caso lo estáis haciendo por vuestra cuenta. A ver, Capricornio, mira. Es un mes que veo como cierto obstáculo, que veo... Bueno, aquí sale un obstáculo, aquí las cosas, digamos que no están fluyendo como tú esperabas o lo rápido que tú esperabas, ¿bien? Tú vas a tener tu recompensa en todo lo que estás realizando, en esto ya vas a comenzar a verle el color. Pero yo también te tengo que decir que si a ti te está obstaculizando una persona, no le des más vueltas. No le des más vueltas. Si a ti esta persona, por lo que sea, te está obstaculizando en tu trabajo, en tu negocio, pues que tomen la decisión que tengas que tomar. Que a finales, a partir de la segunda semana más o menos de febrero, vas a comenzar a ver un poquito de color, poquito, no voy a decir todo, poquito, porque esto se está estancando un poquito. Pero que si esta persona que yo te he dicho, pues tú ves que en cierto modo está obstaculizando, estás teniendo pérdidas, no te cuadra del todo, pues... Pues ya sabéis que Capricornio, a otra cosa mariposa, que no os paréis a pensar más. Que si no tenéis que tener a esta persona, que no la tengáis. Vamos a seguir Capricornio con la economía. Vamos a ver, Capricornio, mira, aquí hay una situación en la cual a ti te dan como a elegir, ¿no? Como una elección. Hablan de una elección, las cartas, ¿eh? Como... A ver, ¿cómo te digo yo esto? Un cambio, no deja de ser un cambio en tu economía, pero dentro de ese cambio es una elección, ¿bien? Vamos, yo lo estoy viendo así. Entonces, yo lo que te diría, Capricornio, que tengas mucho cuidado con la elección que se hace. ¿Bien? Mucho cuidado, voy a intentar decirte cuál es la correcta. Es que vas a saber tú cuál es la correcta. Sale claramente. Como que tú vas a tener claro, Capricornio, cuál es la elección correcta que tienes que escoger. Me hablan mucho como de la segunda historia que se propone, ¿no? De la segunda historia que se propone, me hablan mucho. Sale dinero, ¿eh? Sale dinero. Igual muchos de vosotros vais a invertir en algo, ¿eh? Yo diría que adelante. Yo diría que adelante. Sí. Yo por lo que veo son cartas muy positivas, son cartas de que esa inversión, en un principio, y aunque haya una persona que no esté nada de acuerdo en que tú hagas eso, Capricornio, yo te diría sigue adelante, porque tú vas a sacar provecho de eso. O sea, vas a sacar el fruto de esa inversión. Lo que estáis esperando, dinero, con los temas de salud y demás, no llega en el mes de febrero. Tenéis que esperar un poquito más o tenéis que pasar, es como que faltan documentos o pasar una prueba. ¿Bien? Ya me contaréis, chicos. Vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta que sea el tema sentimental, Capricornio. Vamos a comentar con los Capricornio que estáis solteros. Tú tuviste una persona en tu pasado que te estancó muchísimo, en muchos aspectos, vamos, de las típicas personas Capricornio que te restan en tu vida, pero vamos, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que ya pasó. Y esto es lo que tú tienes que terminar de superar, que muchos de vosotros, Capricornio, seguramente ya lo tenéis superado, muchos de vosotros lo tendréis superado, pero otros de vosotros os quedan todavía, pues, ciertas cosillas, bien, que tenéis que avanzar, ¿no? Para dejar caminos libres. Mira, se avecina una persona muy importante, no para todos, pero sí para muchos de vosotros. Una persona muy importante. Te puedo decir, Capricornio, que esta persona es la persona que tendrá la capacidad de hacerte olvidar, la persona que tiene la llave de tu corazón, así te lo digo. Así de claro te lo digo, Capricornio. Te digo una cosa, Capricornio, yo creo que a esta persona tú ya le pones cara. Tú a esta persona la has visto en algún lugar, lo que pasa que igual tú no te imaginas que tú con esta persona tú puedas tener una relación. ¿Bien? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Perdonadme, pero es que estoy resfriada. Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Capricornio. Que estáis solteros. Esta persona se va a enamorar. de ti, Capricornio. Esta persona se va a enamorar de ti. Muchas comunicaciones entre vosotros. Esta persona tiene que ver con... Igual no sé si tiene que ver algo con tu es, un lugar que estuvo tu es trabajando o algo así, ¿no? Me sale algo así. ¿Bien? Es que cambia tu vida. Es que esta persona cambia tu vida. Que no te eche para atrás eso. Que no te eche para atrás en lo que tenga que ver con tu es, esta persona. Es que eso es un punto importante. Dice la carta, te puede echar para atrás esto, pero podrá más lo que tú sientas que todo lo que haya tenido que ver esta persona con tu es. Entonces es una persona que tú le pones cara ya. O sea, ¿no es una cara nueva en tu vida? No, para nada. No es una cara nueva en tu vida. No, me gustan mucho las cartas que salen, ¿eh, Capricornio? Pero tú tendrás que decidir un polla enamorado o enamorada de ti. O que ya te había puesto el ojillo. Esta persona, Capricornio, lo veremos todo en la tirada especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornios que estáis casados oficialmente y los que estáis en convivencia. ¿Qué hombre puso en tu vida tanta traba? Tanta historia, tanto conflicto. O está poniendo, o puso, o está poniendo. Y esto está generando entre vosotros unas discusiones y unas dudas que no tienen que estar, ¿no? Entonces, aquí dice en las cartas que vuestra relación es fuerte. Ahora mismo, que hay amor. Y por el amor que hay, vosotros no dais lugar a más, ¿vean? Pero que esta persona aquí os está complicando la vida. Os está complicando la vida mucho. Hay mucho nerviosismo en la relación por culpa de esta persona, ¿eh? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas, Capricornio. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas, Capricornio. Papeles, papeles, papeles. Hay muchos de vosotros que si habéis estado o se os ha pasado por la cabeza lo que es una separación oficial, sobre todo los que estéis casados oficialmente, dicen las cartas que no, que finalmente no os vais a separar. Y ojo que habéis estado a punto. O sea, hablan de un cambio importante y hablan de una continuidad. O sea, que lo que veis, lo que hayáis estado en esa situación es en las cartas que no, que la relación vuestra va a continuar. ¿Bien? Que tu pareja, Capricornio, que tu pareja te va a decir, yo voy a cambiar esto, pero ahora no es el momento. Y es cierto, no es el momento. Que tenéis que, digamos, en cierto modo, saber esperar un poquito, porque ese cambio todavía no se puede dar. Más adelante no se descarta. Es una persona que te dice, ahora mismo no es el momento, pero no descarto más adelante ofrecerte este cambio que tú me estás pidiendo. ¿Bien? Vamos a ver, Capricornio, lo veremos todo en la tirada especial del amor. Veremos esta situación y muchas más, claro está. Bien, vamos a seguir con los Capricornio, que estáis de novios, los que estáis cada uno en vuestra casita. Si habéis estado distanciados, hay una vuelta. Esa espera ya deja de ser una espera, dicen las cartas. Tú sabes bien cómo es esta persona, tú sabes bien de qué manera va a venir, tú sabes bien las cosas o cómo dicen las cosas, ¿no? Pero bueno, tú lo aceptas o tú la aceptas. Esto es lo importante. Que tú aceptes cómo son las cosas o cómo dicen las cosas. ¿Bien? Entonces, aquí como que te veo preparado o preparada, Capricornio, a lo que pueda exponer esta persona a la hora de la vuelta. ¿Bien? O sea, que no es de las vueltas de las que dices, es una vuelta de las normales, de te echo de menos, oye, pues me hace falta. No, es una vuelta de hacerte sentir, entre comillas, un poquillo culpable de todo lo que ha pasado. Entre comillas, ¿eh? Y digo entre comillas porque me sale muy suavizado. Pues yo tampoco te veo aquí, Capricornio, como tomándote mal esto. También te lo digo. ¿Bien? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. O sea, que os ha quedado claro que si ha habido un parón, que se reanuda tu relación con la persona. ¿Bien? Vamos a ver, Capricornio, qué más información cogemos por aquí. Le ha costado decidir, ¿eh? Es cierto, le ha costado decidir, pero aquí la relación fluye de nuevo. Hay una persona que estanca mucho vuestra relación también, pero esto, también tengo que decir, esto no va a durar toda la vida, Capricornio. O sea, el hecho de que esta persona, que por el vínculo que hay, pues no puede alejarse de vuestras vidas, pues esto no va a ser así toda la vida. Yo también quiero que lo tengas en cuenta, que es de las situaciones que no será así toda la vida. ¿Bien? Tú volverás con esta persona, pero no en un principio, dicen las cartas, si teníais pensado convivencia. No, esa convivencia se para ahora. Por el momento se para esa convivencia. O sea, y si estabais, digamos, con proyectos de otros cambios, dicen las cartas que separan esos cambios, que ahora mismo no son posibles, ¿no? Que queréis ver cómo van las cosas, que vais a observar, y que depende, pase, así haréis más adelante. Pero de momento no. Se van a dar ni esa convivencia, ni esos cambios. Porque también veis cierta inestabilidad de tu pareja por esta persona que yo te he dicho antes. Que es cierto que hay una persona que puede ser una figura materna, una hermana, una cuñada, yo que sé, una madre, una abuela, una... Cierta inestabilidad, y no porque sea por culpa de esa persona. No, aquí no se trata de buscar culpables. Es porque esta persona, pues a lo mejor tiene un vínculo muy fuerte y le vale más lo que le diga esa figura materna que otra persona. O sea, aquí la figura materna prevalece. ¿Bien? Entonces, esta es la duda que vais a tener también. De todos modos, ya me contaréis y lo miraremos todo Capricornio más a fondo en la tirada especial del amor. Vamos a seguir con la salud. Capricornio, vamos a ver lo que nos recomienda el tarot para vuestra salud. Tenéis que tener cuidado con los problemas de piel. Cuidado en la garganta. ¿Bien? Y todos los que hayáis tenido problemas de salud tiempo atrás, me dicen las cartas, llegan buenas noticias. Llegan buenas noticias. Pero, si lo habéis pasado mal, se arrastra el estado de ánimo. ¿Bien? Entonces, quiero que le tengáis en cuenta eso, el estado de ánimo o posibles depresiones. No voy a darle vueltas. ¿Bien? Capricornio, ya me contaréis. Chicos, me despido y como siempre os digo que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de febrero fabuloso. ¡Gracias!